Hola chicos, el día de hoy les voy a traer el último tutorial de Halloween y la verdad es que lo pensé muchísimo Nuri, ¿qué vas a hacer para el final? El año pasado no hice la Catrina y muchos de ustedes me dejaron bastantes comentarios de que Nuri la Catrina, Nuri te faltó la Catrina y la verdad es que extrañé hacerlas porque como saben, yo antes maquillaba y a finales de octubre, principios de noviembre hacía de Catrinas, no tienen la menor idea de cuántas Catrinas hacía entonces el año pasado que no hice ni una, me quedé Nuri, ¿qué te pasó? Así que el día de hoy y en base a sus comentarios, a sus peticiones también de este año vamos a realizar la Catrina Mexicana le vamos a dar un twist y pues vamos a hacerlo justo aquí ahorita juntitos y sin tanto bla bla bla, comencemos Ahora, como saben, me llegó todo, si no es que toda muchísima variedad de productos de LA Girl y muchos de ustedes también me pidieron que los utilizara que les diera mi reseña hace bastante tiempo, ya años, había utilizado los correctores y les fui muy sincera, no me gustaron pero le voy a dar una segunda oportunidad quiero ver qué tal funcionan, qué tal me van y ahora que ya tengo un poquito más de práctica con diferentes productos probarlos nuevamente y probar toda la gama de productos que me mandaron junto con esa esponjita que le acabo de echar agua y no saben la cosa más deliciosa que es esta cosa entonces, bueno, vamos a empezar ya me puse una prebase de maquillaje ya saben que siempre hay que preparar nuestro rostro y ahora me voy a poner la base de LA que es la Pro Matte HD High Definition Longwear Matte Foundation y bueno, si es matte, te va a durar como mucho, mucho, mucho tiempo y es High Definition ahora, esta es la Medium Beige vamos a usar la esponjita que les digo que es la cosa más deliciosa vamos a ver si este color es el que le voy a atinar generalmente, en la mayoría de las bases soy como que Medium Beige esos son los tonos que siempre, siempre recurro y creo que sí ay no, esta esponjita es lo máximo y estoy 100% segura porque sé que esta marca es económica que están baratísimas si alguien sabe el precio please, pónganlo aquí porque me intriga mientras que estoy grabando me intriga cuánto cuesta esta base huele rico o sea, no es demasiado el olor pero huele, huele bien como les comentaba esta Katrina va a ser un poco diferente porque la Katrina tradicional en sí lleva base blanca pero yo sé que a veces es un poco complicado o de encontrar o de manejar la base blanca entonces vamos a hacer una muy bonita muy chic y bastante lisa Frank a decir verdad, la base me gustó mucho se siente muy bien cubre muy bien y el color me quedó perfecto estoy bastante sorprendida porque nunca la había usado y me gustó mucho ahora vamos con los correctores este es el natural y este es el Beautiful Bronze vamos a ver qué tal porque como les comento no era, no era muy fan pero siempre hay que darle segundas oportunidades como el Rimmel de Badgan Bank de Benefit que al principio no me gustó y después ya se me lo acabé o sea, ya estoy en lo último le estoy sacando el jugo de la vida ok ay Dios creo que es un color un poquito naranja bueno, no importa vamos a difuminar el corrector y la verdad, les voy a decir algo desde que me lo puse lo sentí completamente diferente que la vez pasada aún lo recuerdo que estaba muy como pastoso y saben qué creo que es que lo compré echado a perder lo compré en una tiendita aquí en Matamoros y se me hace que son de esos que vienen como que súper asoleados y así o sea, que tienen mucho, mucho tiempo porque esto no había pasado la primera vez no, y el color está perfecto de hecho pensé que iba a quedar un poco naranjoso pero no esto no pasó en la vez que yo probé los productos pero para nada y ustedes lo pueden ver si lo buscan que no se difuminaba de esta manera en lo absoluto es una manera muy dura y por eso nunca más los usé es lo malo de a veces comprar en tienditas en las que no son como que distribuidores autorizados de la marca pero no nada, nada que ver ala, me gusta me trae muy sorprendida el hecho de que eso es lo que pudo haber pasado vamos a poner un poquito de este color cafecito para hacer los contornos como es bastante café no voy a abusar de él he visto que Huda Beauty hace esto y yo también quiero para que se me hagan los labios como que más voluminosos ahora sí vamos a difuminar en definitiva la vez pasada el color café ni siquiera me lo podía quitar o sea en el sentido que no lo podía difuminar en lo absoluto por eso ahorita fui bastante juiciosa nada que ver o sea lo normal lo que es ay no eso te pasa por andar comprando en lugares que no ay me encanta vamos a utilizar los polvos Pro Face y estos en el color Creamy Natural yo sigo muy muy sorprendida con este asunto me gusta mucho polvos bastante ligeritos disculpen estas greñas pero nos vamos a poner una peluca vamos a contornear nuestro rostro no tengo polvos o bronzer de esta marca así que voy a utilizar Hoola para el blush vamos a utilizar este que es el Just Natural y es bastante natural pero creo que uuuh uuuh que bonito es algo muy yo oh my god esta marca me está hiper sorprendiendo la estoy redesc 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 me entendieron me gusta mucho 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 y ahora para iluminar tenemos este Luminous Glow Skin ay pero esto será también para la cara a ver ah si why not ok vamos a ponernos unas botas por aquí ay mis uñas no me las despinté ay disculparan se ve super super bonito y ahora vamos con la seca vamos a estar utilizando la pomada y es en el color dark brown vamos a utilizar una brochita que es especial para esto a la pigmenta super rápido no es por nada pero se ve muy bien y ahora vamos a usar los lápices neón de LA Girl y aquí traigo uno blanco que no es de LA Girl porque no había blanco yo juraba que sí bueno esto es de NYX así que vamos a empezar con el diseño de nuestra Katrina pero antes vamos a hacer nuestros ojos un maquillaje glamuroso usando la paleta de Jaclyn Hill y vamos a irnos un poquito rápido porque en sí los detalles es lo que van a hacer la Katrina usando tonos de transición como este luego nos vamos a ir un poquito más oscuros los vamos a poner en el doblez de nuestro ojo tomaremos este color como entre cobre dorado y lo vamos a estar aplicando con el dedo ya saben que es muchísimo más sencillo tomamos un color anillita para iluminar el arco de nuestra ceja y también para el lagrimal que de hecho es el primer color este de la paleta difuminamos un poquito y los mismos color los vamos a poner en la parte inferior delineamos ponemos pestañas y ponemos también un poco de rímel al final me voy a poner las pestañas para poder tener buena movilidad por aquí y ahora sí vamos a empezar con los lápices de colores y es lo mero bueno voy a poner un poco de la primer sombra en la nariz para que se vean súper padres los trazos y también tomar el color doradín este ahí está vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer lo que son los detalles de la nariz voy a usar el amarillo para darle unos detalles como sombreadito casi no se nota pero es para darle un poquito de relieve para los labios como no tengo un color de esos voy a poner la misma sombra funciona vamos a seguir dándole toques con el amarillo seguimos dando bastantes toques con los diferentes colores que venimos manejando el rosa vamos a dar un poco de color con el morado con el azul esto ya recuerden que es también parte de la imaginación lo pueden hacer exactamente igual o lo pueden hacer con su toque y como reseña del maquillaje en verdad todos los productos me gustaron muchísimo estoy bastante sorprendida me encantó la calidad me encantó todo 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 aquí ya estamos haciendo los detalles de lo que es el cuello un poquito más como de esqueleto pero bueno en verdad se los recomiendo muchísimo son productos que yo sé que son fáciles de conseguir que son económicos y la verdad que pigmentan súper bien y se sienten excelente vamos a ponernos una peluca o si es de su preferencia ponerse bien pupilentes o no ponerse peluca recuerden darle ese toque personal y listo ya nos quedó nuestra Katrina muy a la Lisa Frank bastante colorida bonita glamurosa siento que se ve bastante padre y el toque de la peluca le dio como que todo el sentido se pueden poner una blusa negra andar como más como monocromática porque eso de demasiado color abajo pues no más no yo traigo una blusita negra obviamente me la bajé para que se viera más padre pero pueden andar por si quieren salir y hacer como que el outfit completo todas de negro todas de blanco un vestidito negro o un vestidito de un solo color creo que se vería muy padre y espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje recuerden que si les gustó no olviden regalarme un like no olviden suscribirse al canal tampoco olviden dejarme aquí abajo sus comentarios picarle a la campanita para que puedas ver los videos justo cuando los subí díjenme si les gustó o no les gustó este tutorial de esta Katrina y nos vemos en el siguiente video bye